Comenzó a llover en calabozo y miren cómo está la cola, ¿no? Se van a retirar momentáneamente los electores buscando específicamente dónde aguarecerse de este chaparrón de agua. Largas colas, hemos recibido quejas precisamente, aquí están los electores. Aguarecidos del chaparrón, no los culpo. Casi me uno con ellos. ¡Espermano! Y miren cómo otros vinieron con sus paraguas y están haciendo la cola porque quieren ejercer el derecho al sufragio. Esto ocurre, amigos oyentes, en la carrera número 12 más 1, porque el centro electoral que está allá, que estoy señalando, es el del liceo, el corrijo, casa de la cultura, y hace ya hasta el de la América. Está cerrada la Junta Electoral Principal. Palo de Agua, acá en la viña de todos los santos de calabozo. ¡Espermano! Bueno, amigos de la Fuerza Armada Bolivariana. ¡Saludos, hermano! Aquel es el otro centro electoral que es el Estados Unidos de América. Esta es específicamente la Plaza Bolívar, esta que está aquí. Y acá, mis oyentes, es específicamente la cola del centro electoral Casa de la Cultura, doctor Francisco Lazo Martí, en honor al poeta de la llanura que es el calabozo y que circunscribe el llano en la literatura universal.